El semestre del torneo Federal A tuvo como goleador a Franco Legos, el nacido en Villa Ramallo de 31 años, con pasado en Talleres, Instituto, Mitre de Santiago, que usa la 9, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, que se anotó en la tercera fecha por primera vez en condición de visitante ante las parejas, de penal vencía Emilio Rebora. Luego, en la quinta jornada, nuevamente en condición de visitante, convertía para el 1 a 0 de Gimnasia de Grima de Concepción del Uruguay, tras la peinada de Joaquín Boreán, iba a definir de derecha con la más hábil para el 1 a 0 del equipo Granate. Primera victoria del equipo de Ramallo, ganaba en Concepción del Uruguay ante Gimnasia. Siguiente fecha en la número 6 frente al Atlético Paraná, mala salida del arquero David Correa, Javier Fernández que lo asiste, y mejor definición enganchando y luego con la derecha, mandándole al segundo palo, era la victoria 2 a 1 frente al Atlético Paraná. Primer gol en condición de local para Franco Olegó, luego algo que sería una costumbre en el Salomón Boes Eldín. Javier Fernández, uno de los principales asistidores de Olegó y empezaba a hacerlo en la fecha número 6. Por la fecha número 9 visitaba a Sunchales, a Unión, al Bicho Verde, uno de los candidatos, y Olegó se anotaba con un doblete en el primero, iba a ser asistido nuevamente por Joaquín Boreán, luego la asistencia en Concepción del Uruguay, ahora lo asistía en Sunchales ante el Bicho Verde. Luego el 2 a 0 iba a marcar tras el centro de Mauricio Campolongo, la mala salida de Diego Aguiar, y el tanto paró el ego de cabeza, mostrando otra de sus virtudes, el cabezazo a pesar de su metro 78 y su poca altura, convertía a de cabeza ante Unión de Sunchales en la única caída del Bicho Verde en condición de local. Fecha número 10, si visitaba a defensores de pronunciamiento, lo iba a poner el 1 a 1 final, luego el centro de Franco Coronel, y el cabezazo esquinado que nada puede hacer Catrilo Orsellet, centro de zurda de Coronel, mejor cabezazo del delantero, el pichichi del Federal A. 11 goles para Olego en el certamen, volvió a facturar ante gimnasia y esgrima de Concepción del Uruguay por la fecha 14 nuevamente. En condición de local en el Salmo Bombo de Celdín, fue el 3 a 0 final para defensores, que se quedó con un triunfo bárbaro, venció en dos oportunidades a gimnasia, lo hizo en Concepción del Uruguay y también en Ramallo, a uno de los clasificados al segundo de la zona, esta vez Olego facturaba de zurda, mostrando su repertorio, de derecha, ahora de zurda, también lo hizo de cabeza de penal, algunos de los 11 goles de Olego en el torneo, los hizo de todo tipo. Hablando de los goles de Olego, Ciuto, uno de bomba, tremendo derechazo en la fecha número 15, en la derrota frente a Tético Paraná, por 3 a 1, arrancaba ganando el elefante de Villa Ramallo con ese tremendo bombazo, nada que hacer para Correa, sin embargo, ganó el Gato 3 a 1. Luego lo daría vuelta el equipo paranaense en el Pedro Mutio, volvería a convertir en la fecha número 16 de local ante Douglas, de penal, el vencido fue Rodrigo Baruco, el gran arquero que tiene el Milan Bergaminense y luego nuevamente convertiría el 2 a 0 final, otro doblete para Olego, tras la asistencia al centro de Lionel Monzón y nuevamente Olego de cabeza iba a marcar ante la floja respuesta de Baruco, tardía a mi gusto y nuevamente Olego de cabeza volvía a facturar y a anotarse en las redes. Victoria 2 a 1 frente a Unión de Sunchales, Cartecini lo iba a asistir picándola y el delantero sobre pique ante la salida del arquero, ponía el 1 a 0, nada que hacer para Diego Aguiar que reclama ante sus compañeros, el elefante le ganó los dos partidos al bicho verde. Al puntero de la zona, hay que decir, una de las víctimas preferidas de Franco Lego que le convirtió 3 goles en el torneo al equipo zunchalense, una de las víctimas también preferidas del Granate, uno de los equipos a los que más le convirtió y Olego no podía no convertir en un duelo clave por la clasificación para DF que se metió en los mejores 8, Jorge González, el Loco Molina y Michelena también fueron de los principales goleadores, Olego, el goleador del certamen, el hombre de 31 años que vuelve y quiere ascender nuevamente ahora con la camiseta del equipo Granate.